sociales. Y déjeme, en esta recta final del programa, saludar a mis compañeros los corresponsales. Hoy, Rafa Herrera, nuestro corresponsal de Sin Censura en la Mañanera, y el corresponsal independiente, también amigo de la casa, Marco Olvera. Les mando un abrazo desde esta fría ciudad de Ontario, en el área de Los Ángeles, California. Muchachos, ah, y para los distraídos, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Así es, Vicente, muy buenas noches. Te mando un saludo, un abrazo, mi brother. Espero que estés muy bien. Gracias, buenas noches, Vicente, desde acá, desde el pleno centro de la Ciudad de México, y te faltó ahí agregar, mandarle al Capitán Borolas una margarita. Pórtase bien, Marco. Oye, pues, una colega independiente, déjala víborachillando, en la mañanera del día de hoy, Isabel Arvide, le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que ya no le invierta dinero de publicidad oficial a aquellos que lo golpetean, aquellas revistas, y es una clara referencia a la revista Proceso, y que mejor invierta en portales como el de ella y el de otros compañeros. Yo voy a hacer nuevamente la aclaración que cada quien decide lo que quiere con sus negocios, pero le han caído a palos a Isabel Arvide. denme su opinión de esta controversia. Pues yo te voy a ser bien honesto, Vicente, realmente para mí en lo particular creo que no es lo adecuado, no es lo conveniente, y mucho menos preguntárselo directamente en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque casi casi estás pidiendo que te den chayote. Entonces, nosotros, o en mi humilde opinión, yo estoy en contra de la publicidad oficial, yo estoy en contra de que se entreguen miles de millones de pesos año con año a todas las televisoras en particular. Esa es mi humilde opinión, y pues bueno, eso es lo que yo pienso. Y bueno, pues ahí Isabel Arvide hay que recordar que se le olvidó que ya no son los tiempos de antes, en las que pues obviamente pues mandaba y deshacía pues con los chayos cuando era jefa de prensa y cuando obviamente estaba muy metida en el tema de la milicia. Y bueno, hoy en la mañana prácticamente pues si no le dijo al presidente denme un chayo, por lo menos sí le dijo distribuye a la lana que le entrega tanto a la revista y otros periódicos, que obviamente se llevan gran parte de la publicidad. Y afortunadamente en este año pues bajó casi otra vez el 50%, si no me equivoco. Así es, así es, bajó, lo bajó, imagínate, con Peña Nieto se gastó más de 10 mil millones de pesos en un año, 60 mil millones de pesos en el sexenio, y aquí lo grave es de que muchos columnistas, muchos comunicadores, pues se llevaron una cuarta parte, estamos hablando de 15 mil millones de pesos en el sexenio infernal de Peña Nieto, ¿no? Y además yo ahí critico a algunos compañeros, colegas que obviamente decían que Isabel decía que estaban pidiendo chayo los de la primera fila, esa es una gran mentira, nosotros no pedimos chayo, nosotros trabajamos y obviamente vamos a las mañaneras porque nos complace ir a cubrir la mañana y por supuesto seguir informando de manera objetiva y siempre al pie de cañón, Rafa. Así es. Si nos escuchas, Vicente. Vamos a ver y escuchar precisamente esto que ocurre en la mañanera, porque cada quien tiene su corazoncito y cada quien maneja su empresa como quiere, hay que recordar, insisto, yo insisto, que la publicidad oficial no necesariamente significa chayo, lo que dice Isabel Arvides, ¿para qué invierten esos que un día le pegan y el otro también? Bueno. Mi segunda pregunta sería sobre la publicidad oficial. Hay una nueva reducción en el monto que se va a gastar este año, hay también 80 millones de mexicanos que utilizan internet y de esos 80 millones, 70 por ciento se informan por internet. Y sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee. Y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. Y quienes, tenemos un portal, hacemos, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad. Entonces, este año, señor, va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo, está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente. Porque si no, podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor. Bueno, este, Jesús. No sean gachos, ya dejen a Isabel en paz. Es su opinión, es su postura, pero pues no caigamos tampoco en una situación que se salga de contexto, porque hay que decirlo. Bueno, prefiero una independiente que a los medios tradicionales de siempre, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo en lo que sí, particularmente sí creo que debe de haber un cambio, es de que sí tiene que ser de manera transversal, que tiene que ser piso parejo para todas y cada uno de los medios de comunicación. Y que realmente se respete y que se vea a fondo de verdad los ratings. ¿Por qué? Porque les están dando, pues estamos viendo que hay un, ¿cómo te diré? Como un sesgo, como una forma de manipular los ratings y eso, yo creo que eso se tiene que acabar, Vicente. Si no hay manipulación, explíquenme, por favor, cómo es que en los ratings de radio aparece en primer lugar Ciro Gómez Leiva y me ponen en el veintitantos a Carmen Aristegui y en el treinta y tantos a Julio Astillero. Que alguien me explique, por favor, pero bueno. A ver, señoras y señores, déjenme en estos momentos también preguntarle a Marco Olvera, quien dejó la víbora chillando por el tema, ¿qué piensa de esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de bimbo, mi querido Marco? Pues hoy le pregunto en la mañana al presidente sobre el tema de bimbo, donde ha incrementado tres veces más los productos que fabrica y que argumenta que este aumento es por el hecho de que los azúcares y las harinas también aumentaron y por supuesto miente, yo le digo a la gente de bimbo que miente porque dice que le va a cobrar doble partida los impuestos. Y más bien, Vicente Auditorio, yo creo que lo que está pasando es que bimbo ahora sí va a pagar los impuestos que antes había dejado de pagar en gobiernos de Fox, Calderón y todos los favores que recibían, obviamente, porque estos empresarios, también hay que decirlo, Auditorio, Rafa, Serrano, de que participaban en las elecciones y que obviamente había grandes cantidades de los empresarios para que se quedara el candidato a modo porque obviamente les iban a condonar impuestos y otros favores. Sí, sí, todos esos favores políticos que hay que decirlo. Perdón, Vicente, adelante. Ahí está el tema. No, mi querido Rafa, ahí está el tema para que quede y que sea el consumidor el que decida, como bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como están a punto de quemarse los frijoles, mi querido Rafa, mi querido Marco Olvera, quiero pedirles que le digan a la gente cómo encontrarlos. Mi querido Marco, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? Bueno, primero que nada, gracias por sintonizar tu programa y por supuesto la oportunidad que me dan de estar aquí frente a las cámaras y obviamente a través de la radio. Estamos en Marco A. Olvera en Twitter y Marco Olvera Oficial en YouTube. Si quieren ahí picharle y obviamente con su apoyo voy a avanzar mucho también para seguir trabajando de manera independiente, objetiva y siempre en favor de los de abajo, de la gente que necesita y sobre todo que necesita estar bien informada. Así es. Mi querido Rafa, ¿en dónde te encuentran a ti? Yo como arroba Rafa Herrera 1983 y en YouTube como Rafa Herrera. Muy bien, pues vamos a despedir como todas las noches con el buen Zenén Seferino y Sujarana, mi querido Zenén. Voy hasta artículo 123, número 90. ¿Con qué nos despedimos? La noticia es la constancia. Un compromiso profundo de cualquier parte del mundo hoy se transmite a distancia. Hoy supe desde tu estancia, Vicente, que te enlazabas, porque supe que no estabas, porque supe que no estabas. La noticia es la aosunidad. ¡Vamos!